¿Qué es? ¿Streamer, YouTuber, Twitch? En stream. Se llama Facundo Argibay. Es un joven streamer. Tiene unos 320 mil seguidores. Es un montón. En TikTok. Es un montón. Es un montón. Lo que pasó fue un accidente. Pero lo reprochable es lo que viene después. Lo vemos y te cuento por qué la actitud es reprochable. Dale. No, boludo. No, la c*** es tu madre. Tómatela. Dale, dale, tómatela. Poneme en situación. Él está haciendo un stream. Está con el bebé en el regazo. Está el bebé a upa. Agarra el bebé sin que él se dé cuenta la máquina de vapeo. Aspira y obviamente se ahoga con ese vapor. Y él lo reta y lo aparta. Pero después esto lo registra y queda subido en su cuenta. Y obviamente por cuestiones legales y de menores, TikTok se lo baja. Y acá está la actitud reprochable porque en Twitter ayer sube el corte y pone, me lo bajaron de TikTok, denle RT para que se haga viral de nuevo esta joyita. Claro, él pide que se viralice. Por favor. Esta joyita se refiere a lo que pasó, al accidente. Claro, a la acción. No es ninguna joyita. De todas maneras, pollo, pampa, voy al principio. Los vaporizadores son lo que usan muchos fumadores para dejar el tabaco común. Y bueno, le pones líquido que tienen distintos gustos y tienen nicotina. Fíjense que el nene lo agarra. No es que vos chupás y como si nada. Para mí no era la primera vez que lo agarraba. Más allá de que el accidente, entre comillas, es que estaba transmitiendo en vivo. Para mí no es la primera vez que lo agarraba. Y hay que decir que son más dañinos que los cigarrillos comunes. Sí, de hecho en Argentina está prohibido por el Ministerio de Salud. Absolutamente. Y están mal usados para dejar de fumar. Porque terminan siendo más adictivos que el cigarrillo común. A mí me parece, para ser justos con la primera situación, decíamos, no nos vamos a poner prejuiciosos con el bebé que va caminando. Lo mismo acá, un accidente. ¿Qué puede pasar? El tema es hacer alarde de eso. El tema es que eso, vos después digas, no, no, es divertido. Para mí ahí está el problema. No en el principio porque puede pasar. Mejor que no pase. Pero puede pasar. Digamos que por una circunstancia accidental. Exactamente. ¿Cuál sería la joyita es la pregunta? Sí. No, además estás orgulloso de cómo le hablas. Ustedes, fíjense con la violencia con que reacciona contra el hijo y las palabras con las que le habla. Lo insulta. Sí, tampoco está bueno como para jactarse de eso. Sí, sí. Bueno. Todo está mal, ¿no? No, en este caso me parece que las reglas de las redes sociales actuaron bien en bajarle el video porque obviamente estás exponiendo a un menor, digamos, al tabaco, que está prohibido, digamos, para menores. De hecho, cuando vos vas a comprar por una plataforma, te piden el documento para validar que seas mayor de 18. Esto es una criatura. Yo no sé si Twitter no también. Yo quise... Hoy me compartió el link, el chino de producción, y a mí no me deja entrar. La bajó él. Ah. Ahí me dice el Twitter. El Twitter ha sido eliminado. Instantáneamente empezó a recibir todo tipo de mensajes, obviamente no buenos, por la actitud de querer viralizar la joyita, y lo bajó él, decidió bajarlo. La producción se intentó comunicar, obviamente bajó los decibeles, se guardó. No, definitivamente, digamos, si tiene la cantidad de seguidores que vos dijiste, que no es fácil, digamos, la verdad que es muy difícil suscriptores, seguidores, conseguir las redes sociales, debe ser bueno en lo que hace. Sí es cierto que este momento no está bueno. ¿Le puede pasar? Sí. Obvio. Para mí el punto es ese, decir, che, mirá, estoy orgulloso de esto que pasó, por eso lo subí. Para mí ahí está el problema. Igual vos decís, y yo coincido con vos, y me gusta tu postura de no seamos prejuiciosos cada uno, ¿no? Igual es personal, yo no soy prejuicioso. Sí, pero digo, en un programa pusimos dos criaturas que quieras o no están en riesgo. Yo no sé si por descuido o porque son padres demasiado relajados. Digo, uno que salió gateando al medio de la calle porque la mamá no se dio cuenta, ahora le puso una alarma para que no se escape. Este que está pabeando en las redes o trabajando, ponele, y el chiquito le agarra un vaporizador, ¿vos sabés lo que te genera en la garganta a un adulto eso? Vos tenés razón, o sea, vos tenés razón. Yo siempre trato de permitirme el beneficio de la duda porque no soy papá, pero convivo con un montón de nenes, entiendo que pueden pasar. Comprender que te puede pasar. Por eso, pero sí tenés razón vos. Es cierto lo que decís. Toma de cuidado. Yo me permito el beneficio de la duda. Yo, yo, solo yo. Lo que sí es polémico, digo, si en el otro caso también hablamos de asistencia en cuanto a los menores, en este caso, me parece que más que nunca tendrían que ir a ver como cómo y en qué condiciones, ¿no? Y cómo se trata a ese menor. Más allá de que yo no me, no, no, por lo menos no soy partidaria de meterme en cómo cada uno reta a sus hijos porque dentro de una casa, pero, o sea, las palabras con las que uno le habla o no, me parece como no meterme ahí, pero sí, sí, lo que no tiene que suceder es esto. Y encima después poner como que es una joyita, que es algo como, miren, lo que pasó que es gracioso, me parece gracioso. No, nada, no tiene nada de gracioso. Por eso. No, 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 no todo en las redes, no, tiene que, porque además en algún punto, digamos, si él se dedica a eso, habrá pensado que le sumaba seguidores, ¿no? Y bueno, no todo en las redes tiene que ser el objetivo final. No vale todo. No, no, no vale todo. En eso sí me sumo. Sí es cierto que, no digo por este caso, digo, pero hay tanta gente en las redes que todo el tiempo pareciera que hay que subir la apuesta, doblar la apuesta o mostrar, claro, es difícil generar contenido. También es muy difícil que te sigan 300.000 personas, insisto con lo mismo porque seguramente algo debe hacer que haga que la gente lo siga. Igual entiendo que se arrepintió, porque por eso lo bajó. No, no, sí, claro, por eso lo bajó. No, no, no se arrepintió. Se arrepintió, o sea, me parece que fue la reacción de la gente lo que hizo que... Pero por eso él se arrepiente por la reacción de la gente. Claro, no es lo mismo arrepentirse que bajarlo para que no te insulten. Claro, no es lo mismo. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, esto pasó en este stream y bueno, y ojalá no vuelva a pasar. Pero bueno, lo que dice Pablo o Sol, no me acuerdo, cada uno cuida a su hijo como quiere. Sí, por supuesto, hay que cuidar siempre los derechos de los niños. Entonces, nos vamos a meter en el caso Villa. Es un caso que todo el tiempo tiene...